Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre mitos alimentarios que seguramente ya habréis escuchado. Esta es la primera parte de una serie de vídeos en los que iremos aclarando dudas sobre los nutrientes. Y acabaremos con una vídeo receta relacionada con el tema que comentemos. Así que si os interesa, quedaros que empezamos. Cuanto menos masa comas, más alargazanas. Esta idea no es del todo cierta. Primero tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante que es el balance energético. El balance energético es el equilibrio entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Si ese balance energético es positivo, aumentaremos de peso. En cambio si es negativo, bajaremos de peso. Con esto no quiero decir que una persona tenga sobrepeso únicamente porque haya comido grasa, sino que hay otros nutrientes dentro de la dieta que si se consumen de manera excesiva, se van a coccionar en forma de grasa, como es el caso si consumimos un exceso de proteínas o hidratos de carbono. Por ello, cabe decir que no todas las grasas son iguales. Existen dos tipos de grasas. Estarían las grasas saturadas y las insaturadas. Los ácidos grasos saturados están presentes sobre todo en alimentos de origen animal, aunque también hay una pequeña proporción en alimentos de origen vegetal. Y los ácidos grasos insaturados los separaríamos en dos grupos. Estarían los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los monoinsaturados serían, por ejemplo, el aguacate, la semilla, los frutos secos. Y los poliinsaturados tendríamos el omega 3 y el omega 6. El omega 3 está presente en el pescado y el omega 6 en aceite de semillas. Y por otro lado, también estarían los ácidos grasos trans, que están presentes en alimentos procesados. Estos últimos es mejor reducir al máximo su consumo o incluso también eliminarlos completamente de la dieta. Dicho esto, ¿qué tipo de ácidos grasos deberían estar presentes en mayor proporción en nuestra dieta? Pues los ácidos grasos insaturados. Presentes, como ya he dicho antes, en el aguacate, en los frutos secos y en las semillas. Entonces, es importante que intentemos, lo máximo posible, aumentar la cantidad de ácidos grasos insaturados que es saturados en nuestra dieta. Una manera muy fácil de empezar a hacer el cambio sería, en el desayuno, en vez de entrarla tostada con mantequilla, untarla con una crema de semillas o frutos secos. Puede ser tahin, puede ser crema de almendras. Hay una infinidad de variedad. Y eso nos va a ayudar a enriquecer muchísimo más nuestra dieta. Los alimentos bajos en grasa o light son mejores. Debido a la demonización de la grasa, la industria alimentaria ha lanzado al mercado una gran variedad de productos bajos en grasa, light, 0%. Pero, ¿almente sabemos de qué están hechos esos productos? Pues bien, para que un producto sea light, es importante que tenga un 30% menos de grasa que su producto original. ¿Qué pasa? Que si le quitamos todo ese 30% al producto, nos vamos a quedar con un producto poco para tarde, digamos. Por lo tanto, para suplir esa disminución de grasa, lo que añaden es bastante cantidad de azúcar, que va a proporcionar menos calorías que la grasa, pero que nos vamos a quedar con un producto de poco interés nutricional. Por lo tanto, por mucho que comamos alimentos bajos en grasa o light, nuestra alimentación no va a ser más saludable. Lo que determina que una alimentación sea saludable es la cantidad de macro y micronutrientes, si es rica en hidratos de carbono complejos, si es rica en vitaminas, en minerales y es alta en fibra, no únicamente el conteo de calorías. De hecho esto, os dejo con un postre elaborado a partir de aguacate. No sería una de las recetas de postres menos calóricos que existen, pero sí que es un plus en ácidos grasos insaturados, como hemos visto antes, en vitaminas y minerales. Así que os dejo con la receta, espero que os guste. La receta de hoy es muy sencilla. Necesitaremos 3 cucharadas de cacao 100% puro, 2 aguacates muy maduros, 1 cucharada de tahín, medio vaso de bebida de almendras, un plátano maduro y si queréis añadirle un plus del dulzor, yo utilizaría un poco de melaza de cereales. Primero pelamos y cortamos el aguacate y añadimos todos los ingredientes a un vaso de batidora o procesador de alimentos. Batimos la mezcla hasta obtener una textura cremosa y lo refrigeramos durante 30 minutos. Podemos servir junto con un poco de canela. Si te gustan nuestros vídeos, no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en comentarios en Instagram o visita nuestra página web www.nutricionistayudith.com ¡Hasta la próxima!